¿Qué tal amigos, amigas y bienvenidos una vez más aquí al canal en este segmento de Cine y Reviews? Hoy les voy a traer mis mejores recomendaciones de westerns. Está horrible este café. Espero que lo disfruten. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal en este segmento de Cine y Reviews. Hoy quiero traerles unas recomendaciones de películas western. Son tres y una miniserie que está muy, muy buena. Voy a ir pues de lo mejorcito hacia lo excelente. La primera película que quiero recomendarles es True Grit. Se encuentra en Netflix. Esta película es del 2010, pero se ve muy bien. Está completamente perfecta en su aspecto cinematográfico. Esta película tiene un 88% de aceptación. De hecho, en Tomatazos tuvo 96% de aceptación. True Grit, conocida como valor de ley en España y templo de acero en Hispanoamérica. Aquí la buscas como templo de acero. Es una película western estadounidense del 2010, escrita y dirigida, producida y editada por los hermanos Coyle. Hicieron todo. Bueno, esta fue una adaptación de True Grit del año 2010. La productora es Kai Dance. En fin, tenemos entre los protagonistas a Hailey Steelfit, Matt Diamond, Jeff Bridges, Josh Brolin. Esta película está bastante buena, amigos. Se trata de, brevemente les explico, pues es el salvaje o este, ¿no? Entonces asesinan al papá de una niña y pues más o menos eran, pues tenían recursos y esta niña de 14 años pues contrata, va en busca de, pues de un alguacil o más bien de un Marshall, o Ranger también. Hay por allá un Ranger, para encargarles la misión de vengar a su padre. Está muy padre la película, ampliamente recomendada. True Grit, temple de acero. Así la buscan en Netflix, garantía. Van a pasar una tarde muy entretenida. Obviamente está muy bien filmada, impecable la ambientación, todo. Bueno, después tenemos esta, que es una, es una película donde te cuentan varias historias. Si no mal recuerdo, creo que son siete historias. Esta película se llama La balada de Booster Scrooge. Obviamente, pues algunas historias son un poquito más fuertes que otras, pero en verdad está, está bueno. Rotten tuvo un 89% de aceptación. Al 85% de las personas en Google le gustó. Seis historias de vida y violencia que tienen lugar en el viejo oeste. La película sigue las andanzas de un pistolero cantando, un ladrón de bancos, un empresario viajero, un investigador anciano, un vagón de tren y un par de cazarrecompensas. Esas son las historias que se van dando. Esta película es del 2018. Tuvo nominaciones. Osela de oro al mejor guión. Entre las actuaciones tenemos a Harry, Melling, James Franco, Bill Heck, Stephen Root. Está buena. La primera historia es un poquito sarcástica. No se dejen llevar por ella, pero está buena, está buena. La verdad está buena. El resto de las historias van cayendo un poquito más en lo crudo, más en lo realístico. Bueno. Entonces, en cuanto a esta película, también la pueden encontrar en Netflix. Ahora, esta que les voy a recomendar, aquí sí, ya es alucinante. Esta película es del 2020. Ya está completamente actualizada. Se llama Noticias del Mundo, igual del Viejo Oeste. Obviamente, muy buenas calificaciones de aceptación, pero lo más interesante es que entre los artistas principales protagonistas tenemos a Tom Hanks. Eso ya nos da una muy buena garantía de que esta película va a estar muy buena. Tenemos también a Elena Sengel. Y aquí, más o menos, también tiene un cierto parecido con la otra, pero nada que ver, porque también tenemos a una niña, una niña que aparece en esta película. Tras cinco años de guerra civil en Estados Unidos, el capitán Keith, veterano de guerra, viaja narrando sucesos de ciudad en ciudad, relata noticias, o sea, lee los diarios de la época. Acuérdense, va viajando en su carretita, llega a un pueblo, lee las noticias. Acuérdense que en aquella época no muchos sabían leer. Entonces, era como quien dice, el noticiero de este capitán que pertenecía al ejército confederado. Por aras del destino, se topa con una niña que habían raptado. Bueno, no se da a entender muy bien, pero que habían, por lo que yo capto, es que habían, pues, encontrado unos indios y la adoptan, o se arma una situación y se quedan con la niña. Eso cada quien lo interpretará, pues, de la manera que uno quiera, ¿no? Es una película muy bonita, está excelente, ambientación también completamente impecable. Me gustó, ampliamente recomendable, Noticias del Mundo con Tom Hanks. No se la pueden perder, van a ver toda la esencia del viejo oeste de la época. Por último, les quiero recomendar una miniserie. Se la pueden ver en un fin de semana. Y es lo bonito de esto, que tiene un final rápido, no te tienes que chupar temporadas, 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 temporadas. Esta serie se llama Godless, igual, igual del viejo oeste. También tiene un 89% de aceptación. Son siete episodios dirigidos por Scott Frank. Tiene nominaciones, premio, prime time, Emmy al mejor actor de reparto, miniserie, telefilm, además, los premios que ganó, prime time, Emmy al mejor actor de reparto o miniserie. En fin, está muy bien posicionada esta serie de Godless. Es una creación Netflix. Obviamente, a ver, les doy un pequeño preview de, pues más o menos de lo que se trata. Un forjido y su pandilla buscan a un excompañero traidor en un pueblo minero aislado, gobernado principalmente por mujeres. Ojo, está gobernando por mujeres porque todos los hombres mueren en la mina. De hecho, empezando la película empieza esto. Esto no es spoilers, porque el meollo de la película no es ese, es otras cosas. Pero ese pueblo en sí queda en indefensión porque todos los maridos que trabajaban en ese pueblito trabajaban en una mina y hay un accidente y todos, era el, digamos, la noticia, sensación de ese pueblo en sí. La película, perdón, la serie aparentemente tiene unos tintes, pues ustedes sabrán, medio inclusivos, pero, pero, vale la redundancia, que están extremadamente muy bien manejados y por eso no le pongo pero a la película. Obviamente, el pueblo a estar gobernado con puras mujeres, pues, pues hay una que se vuelve la líder, hay otra que también es muy protagonista en esto. Obviamente, pues, si hay una pequeña, pequeña, pequeño, pues, romanticismo por allá de dos chicas, muy bien manejado, como que, o sea, sí viene al caso, a la historia, por eso, por eso les dije que no me causó ni ella. Vemos otra escena que también unos podrían ver rara, pero también está explicada, como, por ejemplo, hay un muchachillo por allá que se, pues, se medio enamora de una niña negra, una niña de color, bueno, otra adolescente de color, pero valga la redundancia, muchos dirían, guau, en el viejo oeste, eso sería imposible, un chico blanco o rubio enamorándose de una chica. Pero, conforme ustedes ven el panorama, se darán cuenta de que la única niña que había en ese pueblo, o sea, la única adolescente era esa niña. Y ustedes saben, cuando uno es adolescente y las hormonas se están explotando, pues, definitivamente no hay color de piel ni nada de eso. Entonces, las cosillas que algunos quizá pudieran medio detectar, les puedo prometer que están perfectamente bien fundamentadas, como si así fueran todas las series, pero ya sabemos que no. A veces meten cosas que nada que ver con la historia y es nada más un meter por meter, aquí no. Todo está completamente justificado y le da realce a la historia, lo que, pues, lo que nos vamos a dar cuenta que va a estar pasando en los sucesos. Está muy buena esta serie, se las recomiendo ampliamente. Pues, entre de los más famosos que participan en estas series, Michelle Dockery, Merit Weber, Jeff Daniels, Jack O'Connell. No se la pueden perder, amigos. Este, en todas las críticas están excelentes. Pura calificación de cinco estrellas, cinco estrellas, cinco estrellas. Ustedes, pues, ya podrán, pues, podrán disfrutarla. Obviamente, la ambientación también está impecable totalmente. Es una gran miniserie. No se la pierdan. Pues, y obviamente, conforme vayan viendo estas series o películas, pues, les van apareciendo otras sugerencias de más películas. Ahí, pues, también ya te aparecen las más viejitas, como, por ejemplo, Jerónimo y todas esas. Entonces, pues, ya ahí ustedes pueden decidir, pues, si siguen en el camino del western y seguirse echando películas. Yo les estoy trayendo la recomendación de las que ya vi y están, en verdad, muy, pero muy buenas. Pues, sin más, ahí veré en los comentarios qué opinan, pues, de ver estas películas, esta serie y, pues, pues, ¿cuáles gustó más? Y bien, ¿qué les pareció? Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Me parece que conozco este maldito desgraciado. En verdad, en verdad, en verdad, les digo que es un ruin criminal. Lo siento, no podía expresarme en castellano. De este sujeto son palabras muy fuertes. Es idioma Pau. Lo aprendí de una amiga Pau que tuve. Bueno, pues, creo que podremos tratar de encontrar este sujeto y cobrar la recompensa. ¡Gracias!